... Comenzamos con las imágenes que nos envían nuestros seguidores. Laura García nos enviaba esta composición de la ciudad de Ourense, enviada a través de nuestro e-mail y número de teléfono. Otra imagen, esta vez desde el polígono, con esos cielos, con nubes y claros, nos la enviaba Dolores González a través de las redes sociales. Hola, ¿qué tal? En la jornada de lunes tendremos mucha inestabilidad, existe aire muy cálido en superficie y en altura tenemos aire muy frío, con lo cual eso va a generar precipitaciones tormentosas. Empezamos la jornada de lunes con cielos, con nubes y claros, pero a medida que vaya avanzando la jornada veremos cómo aumenta la nubosidad de evolución y se producirán a la tarde chubascos, precipitaciones de carácter tormentoso que pueden ser localmente intensos en cualquier punto de nuestra provincia. Los vientos van a ser en general flojos y serán variables. Las temperaturas este día suben las mínimas y las máximas se mantienen en valores muy elevados, como teníamos. Así esperamos 35 de Máxima Ourense, 30 en Maceda, 27 en Tribes, 34 en Rivadavia o 31 en Obarco y las mínimas suben, 14 en Obarco y en Castro Caldelas, 12 en Celanova o en Maceda, 11 en Tribes o 13 en Ourense. El lunes también en Galicia, también estará bajo esta fuerte inestabilidad que vamos a tener, se va a producir un cambio bastante importante, tendremos un día muy bochornoso en toda la comunidad. Así tendremos por la mañana cielos prácticamente despejados, pero a medida que vaya avanzando la jornada veremos cómo aumenta esa nubosidad de evolución y ya tendremos probabilidad de chubascos de carácter tormentosos que serán más probables e intensos en el interior de la comunidad, es decir, en el interior de las provincias de Lugo y en las provincias de Ourense, también en el interior de la provincia de Pontevedra y en la provincia de La Coruña, ahí pueden ser localmente intensos esos chubascos. Los vientos van a ser en general flojos, serán variables en el interior y serán del nordés en el litoral. En cuanto a las temperaturas, van a subir, sobre todo en la mitad norte de la comunidad. Así esperamos una máxima en ferrol de 31 grados, 20 en Ribadeo, 29 en Lugo, 28 en Santiago, también altas en el sur, 33 en Pontevedra, 31 en Vigo y las mínimas también suben, 13 de mínima en ferrol, al igual que en Ribadeo, 10 en Lugo, 16 en Fisterra, 16 en Pontevedra. En la jornada de lunes, también en la península ibérica, estará marcada por esa fuerte inestabilidad, ese embolsamiento de aire frío que tenemos en altura, va a provocar todos estos cielos nubosos, parcialmente nubosos a primera hora de la mañana, pero irá aumentando esa inestabilidad y esos chubascos que serán especialmente fuertes, localmente intensos en algún punto, sobre todo en la mitad norte, en todas las zonas de montaña, se espera que así lo sean. En Baleares también se puede esperar alguna precipitación, también de carácter tormentoso. En Canarias tendremos cielos nubosos, sobre todo en las islas más montañosas, y ahí se espera también que pueda producirse alguna precipitación de carácter más bien, ya les digo, débil. Este día las temperaturas van a subir en el extremo norte y van a bajar en Canarias. No esperamos cambios significativos en cuanto a las temperaturas en el resto, manteniéndose en general, como sabemos, altas en todo el país. Esto es todo. Gracias por su atención. Gracias.